Federico, una visita de lujo en el marco de algo que es uno de los pilares fundamentales, la defensa del trabajo, las fábricas recuperadas y la importancia que esto tiene para toda la comunidad. Sí, la verdad que muy contentos de haberlo recibido ahí ni o acá, porque justamente lo que plantea es la esperanza de que, como decía él antes, en distintos lugares del mundo creemos y estamos convencidos que hay jóvenes dirigentes que entendemos que los países se desarrollan a partir de sus personas, a partir de su trabajo, a partir de sus potencialidades, defendiendo lo propio, pero fundamentalmente haciéndolo en un contexto comunitario, que es a lo que nosotros apostamos como proyecto político en Pilar, pero que estamos convencidos que es el ejemplo que la Argentina dio durante mucho tiempo y al que nosotros creemos que, orgullosamente, con humildad y con trabajo, hay que volver a instalar. Ñigo, muchas veces en la Argentina se ven los ejemplos de Europa y sobre todo de España, más teniendo en cuenta la década del 90, cuando tantas personas de aquí han ido a buscar algún futuro mejor allá y, paradójicamente, ustedes veían con mucho interés, contabas vos recién, el proceso de Argentina de la última década. ¿Cómo lo ven ahora y cuál es el peligro que desde allá se advierte con respecto al camino que estamos tomando? Bueno, lo vemos con una cierta preocupación porque estamos viendo algunos retrocesos democráticos y sociales. Es un escándalo que en la Argentina vuelve a haber desaparecidos o que vuelve a haber presos por arbitrariedad, pero es también un escándalo el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza o de la precariedad y, sobre todo, con preocupación porque ese es un camino que ya está muy trillado, es muy viejo. El neoliberalismo a menudo se presenta como una cosa nueva, innovadora, con luces de colores y es algo tan viejo como la vuelta a la Edad Media, a la ley del más fuerte. Y eso nunca funciona, nunca funciona en ningún país. En nuestro país nos intentaron convencer de que una suerte de orgía de miles de millones de euros para una capa muy reducida de la población iba a contribuir al desarrollo y al bienestar de la mayor parte de la ciudadanía española. Ha sido, en realidad, al revés. Hoy, mi generación en España ha perdido derechos que conquistaron mis abuelas y mis abuelos y lo ha perdido por una política de corto recorrido, por una política miope y por una política injusta, de la que hoy estamos intentando recuperarnos y estamos intentando construir la posibilidad de un país que crece porque incluye. No es verdad que los países crecen cuando dejan a un 30% olvidado y le regalan todo a los de arriba. Un país crece cuando incluye. Las políticas de las minorías privilegiadas a menudo no han sido solo injustas, han sido ineficaces y no podemos perder demasiado tiempo en un camino viejo, trillado y que ya sabemos que no funciona. Tenemos que recuperar políticas que tengan la capacidad de asegurar una cosa que debería ser de sentido común, que es que la gente se puede ganar la vida con su trabajo, que la gente tiene derecho a no tener miedo, a no llegar a fin de mes, a caer enfermo o a no poder estudiar. Para que haya democracia no hace falta solo que la gente pueda votar, eso es muy importante, pero para que haya democracia hace falta también que la gente no tenga miedo al día a día, al mañana, no saber qué será de ellos el día siguiente. Y eso es lo que estamos haciendo, defender la democracia. Habías hecho también un comentario respecto de que España se estaba convirtiendo de alguna manera en una cuestión de servicios solamente, no con el tema de turismo, que es algo que la Argentina mucho tiempo nos han querido hacer creer que no valía la pena la industrialización y que no valía la pena las cadenas de valor, con valor agregado y desarrollo, sino que hay que volver, y estamos volviendo a una primarización de la economía. ¿Eso cómo lo ves desde allá también? Para nosotros es una cuestión de... Y en el marco de esto, ¿no? De una industria. Para nosotros es una cuestión de patriotismo. Un gobernante que quisiera a su país y que amara a nuestro país, un gobernante que le tuviera respeto a España, haría una política económica al servicio de los intereses españoles. Por desgracia, el señor Mariano Rajoy está haciendo una política al servicio de los intereses de la señora Merkel en Alemania o del Fondo Monetario Internacional. Y por lo tanto, nosotros le exigimos que defienda la soberanía de nuestro país, pero no por una cosa, digamos, de banderas o de colores de la bandera, sino por un elemento, digamos, mucho más cotidiano, por una concepción más cotidiana del patriotismo, que es defender la posibilidad de que haya futuro en nuestro país. Nosotros no renunciamos a que nuestro país tenga capacidad de competición económica, pero precisamente para que eso pueda ser así, decimos que es un mal camino aquel que nos recetan, quienes nos dicen que España tiene que dedicarse solo a ponerle cervezas baratas a los turistas y tiene que ser una suerte de colonia de la gran economía alemana. Ese camino no funciona. Si funcionara, lo cogería Alemania para sí misma. Ese camino no funciona. Por eso defendemos la reindustrialización. Donde hay gobiernos patrióticos, la industrialización la defienden los gobiernos. Donde hay gobiernos entreguistas, la industrialización la tienen que defender los trabajadores. ¿Cualquier parecido con la Argentina es mera coincidencia en este momento? No, la verdad que sí, lamentablemente, pero bueno, como decíamos, también hay esperanza. Hay compañeros como acá los de World Color que han hecho un esfuerzo, que se han convencido que es a partir de los trabajadores la forma en que, digamos, se puede sostener a sus familias, pero fundamentalmente la forma en la que hay que discutir a la Argentina. A partir de la unión comunitaria, a partir del trabajo, que es un lugar a dudas, son parte de las recetas históricas que sí funcionaron. Hay otras recetas de la historia que han demostrado que no. Y es la que se está aplicando a nivel nacional con el ajuste, con la falta de empleo, con el aumento de las tarifas, que está complicando a un sector PyME que es el que le da el trabajo al 64% de los argentinos. Eso es lo que nosotros queremos visibilizar con estos ejemplos de compañeros, trabajadores, solidarios, que discuten comunitariamente sus cuestiones, pero que fundamentalmente tienen un objetivo muy claro, que es desarrollar sus familias en base al trabajo. La última, ¿qué significa para ustedes esta visita? La verdad que muy contento porque vino Igo. Yo no lo conocía, me puse a buscar en internet y me sorprendió. De Podemos ya sabía, de Podemos, pero no. Y bueno, muy contento, la verdad que fue muy enriquecedor que haya, muy enriquecedor que venga y que nos cuente todo lo que sabe. Muchas cosas, nosotros también somos trabajadores conscientes, porque si no somos conscientes de lo que queremos, no hubiésemos llegado acá, a tener una fábrica recuperada. Nosotros venimos de una experiencia de lucha desde el año 2010 y bueno, eso ha hecho de que hoy podamos estar acá, porque si hubiésemos sido trabajadores comunes, que íbamos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y nos hubiésemos sorprendido con un cierre de planta, nos hubiésemos ido a nuestras casas.